¿No estás cansado que el banco en donde tienes tu dinero no te pague ni un centavo por él y que al contrario, muchas veces te hagan cobros absurdos como por administración de cuenta, mantenimiento, saldo mínimo o prácticamente hasta por respirar? Pues no te preocupes, porque el día de hoy te voy a platicar sobre 5 tarjetas de débito que te están pagando por el simple hecho de que tengas tu cuenta con ellos y con esto puedas dejar a tu banco tradicional que solo te quiere exprimir hasta el último peso que tengas. Así que quédate conmigo a descubrir esto el día de hoy. Sé que lo que comentamos con anterioridad te ha pasado una o más veces, que de repente veas tu cuenta bancaria y ya tengas menos saldo con el que contabas y si no tenías dinero en tu cuenta, ya hasta le salgas debiendo al banco. Pero afortunadamente ya existen varias instituciones que llegaron a erradicar esto y no solo no nos cobran ni un centavo por concepto de comisiones, como cargos por administración o saldos mínimos, sino que además nos están pagando una tasa de rendimiento por el simple hecho de tener nuestro dinero seguro y completamente disponible para que lo podamos utilizar en el momento que lo necesitemos. Así que por esta razón te voy a platicar sobre 5 cuentas de débito que tienen su propia tarjeta y nos están pagando. Además solicitar y a aperturar nuestra cuenta es completamente en línea. El top lo comenzaré por la institución que menos nos está pagando y menos beneficios nos ofrece y posteriormente iré ascendiendo hacia la opción que a mi consideración nos brinda un mayor rendimiento. Y claro, en la descripción del video te dejaré los links correspondientes de cada una de las plataformas por si es que quieres abrir tu cuenta y comenzar a generar rendimientos. Algunos de los links me pueden generar alguna comisión por registro, lo cual le ayuda al canal a seguir generando contenido y por supuesto a ti no te generará ningún costo adicional. Pero bien, comencemos por nada menos por un asofipo, específicamente por cubo financiero. Si no sabes qué es un asofipo o sociedad financiera popular, te invito a que veas esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba, ya que he abordado sobre este tema en reiteradas ocasiones, pero esta vez no lo haré porque nos saldríamos un poco del tema. Pero te puedo decir que cubo es una entidad que nos brinda opciones de crédito, ahorro e inversión, al igual que un banco tradicional, pero con la diferencia de que contamos con rendimientos más atractivos y características y beneficios únicos. En la cuenta a la vista de esta sofipo nos están dando un rendimiento anualizado que asciende al 2% y no requerimos de algún saldo mínimo para poder comenzar a generar intereses o poder aperturar nuestra cuenta. Además, a través de la aplicación móvil podemos generar nuestra tarjeta digital para realizar compras por internet o bien solicitar la tarjeta física para utilizarla en cualquier establecimiento. Y si lo que buscas es obtener mayores utilidades, cubo cuenta con diferentes plazos de inversión que ascienden desde solo 7 días hasta los 365 días y los rendimientos van desde el 5% hasta un 9.65%. Aunque si invertimos un monto mayor, podemos aspirar a una mayor tasa. Y si esto fuera poco, también contamos con dos beneficios únicos de las sofipos, un monto exento de impuestos y un monto asegurado. En el primer caso, no pagaremos impuestos hasta las 5 UMAS, es decir, hasta los 175.500 pesos. Y para el segundo caso, estamos asegurados hasta las 25.000 UDIs, aproximadamente hasta los 184.600 pesos. En cuarta posición, tenemos a la cuenta de mercado pago, la cual desde hace algún tiempo nos está generando rendimientos de forma diaria. Mediante esta plataforma, tenemos la posibilidad de invertir nuestro dinero disponible en la wallet en un fondo de inversión de bajo riesgo, administrado por nada menos que GBM, el cual, después de los incrementos en la tasa base de nuestro país, nos está otorgando un rendimiento anualizado del 6%. Y claro, también podemos tramitar nuestra tarjeta completamente gratis para realizar todas nuestras compras donde lo queramos. La verdad, esta es una excelente opción para hacer crecer nuestro dinero mientras lo tenemos disponible. Pero la verdad es que mercado pago no ocupa una posición superior ya que tenemos una gran, pero gran desventaja al generar rendimiento. A pesar de darnos una tasa muy atractiva, solo podemos generarla hasta la cantidad de 10.000 pesos. Es decir, si tenemos más dinero en nuestra cuenta, por ejemplo, 15.000 pesos, solo podemos generar el 6% de rendimiento de los primeros 10.000. Y lo demás no nos generará ni un solo centavo extra, así que esto limita bastante nuestra generación de utilidades. Pero bien, ahora es momento de pasar con bancos. Sí, escuchaste bien, no todos los bancos nos cobran por respirar y sí nos otorgan rendimientos por nuestro dinero. Así que en tercer posición, tenemos a nada menos que a DIN, la cual es una plataforma de ahorro e inversión de Grupo Financiero Actinver. DIN nos brinda rendimientos diarios que ascienden al 50% de la tasa CETES a 28 días. Es decir, hoy nos están pagando un rendimiento anualizado del 3.78%, pero mientras siga incrementando la tasa de referencia del país, esta también nos pagará un poco más. Sobra mencionar que también podemos tramitar nuestra tarjeta de débito completamente gratis, esto desde su aplicación móvil. Y además, tenemos dos opciones de inversión en donde podemos obtener un rendimiento mayor, entre un 5 y un 7%. Pero si te preocupa la seguridad de tu dinero, te puedo decir que DIN, al tener el respaldo de Actinver, de un banco, cuenta con el seguro del IPAP, el cual le asegura nuestro capital hasta por las 400.000 UDIs, es decir, hasta los 2.952.000 pesos aproximadamente. Sí, aún un monto mucho pero mucho mayor que el seguro de las OFIPOS. Y claro, como segunda posición, tenemos a HeiBanco, el cual es un neobanco y que cuenta con el respaldo de Banregio. Aquí hay una pequeña trampita porque a pesar de que Hei sí cuenta con una cuenta de débito y su tarjeta, esta no genera rendimiento, pero sí lo hace la cuenta de ahorro, la cual se encuentra directamente ligada a la de débito, y con un par de simples clics en la aplicación, podemos estar moviendo el dinero de un lado a otro para ocuparlo en el momento que queramos. En la cuenta de ahorro nos están pagando un rendimiento del 4% anual y podemos comenzar a generarlo desde solo un centavo. Aunque hay una pequeña desventaja con esto, que el rendimiento no nos lo dan de manera diaria, como en las demás aplicaciones, nos los otorgan de manera mensual sobre el saldo promedio que hayamos mantenido en nuestra cuenta el mes anterior. Pero realmente esto es lo de menos, porque Hei nos brinda un amplio catálogo de productos financieros, que podemos utilizar al máximo desde la palma de nuestra mano. Si queremos obtener un mayor rendimiento, desde nuestra misma cuenta podemos invertir en fondos de inversión, acciones o en un pagari, que solo tiene un vencimiento de 7 días, y en donde nos están pagando hasta un 8% de rendimiento anual. Así que esto es un gran valor agregado que en ningún lado podemos llegar a encontrar. Y si fuera poco, también al ser un banco, contamos con el mismo seguro que en DIN, el del IPAP. Así que nuestro dinero estará 100% seguro hasta casi los 3 millones de pesos. Y finalmente, en nuestra primera posición, tenemos a la tarjeta de débito que más nos paga hoy por hoy en México, y que no nos cobra ni un solo centavo de comisiones por su uso. Claro, me refiero a Fondeadora. Esta es una plataforma fintech, también conocida como de tecnología financiera, que ha venido a darle un duro impacto a todo el sector. Ya que la apertura de la cuenta solo te tomará si acaso 5 o 10 minutos, y podrás comenzar a utilizarla sin ningún problema. Además, solicitar la tarjeta no tiene ningún costo, y esta cuenta con tecnología que apenas han comenzado a implementar los bancos de primer nivel, como poder pagar con solo acercarla a la terminal, y no contar con ningún dato visible para que con ello se eviten los cargos no reconocidos, o su misma clonación. Pero centrándonos en el punto que verdaderamente nos interesa, Fondeadora nos está otorgando un asombroso 5% anual, por el simple hecho de tener nuestro dinero ahí, en nuestra cuenta de débito 100% disponible. Aunque tenemos la misma observación que en la posición anterior, aquí tampoco nos pagan el rendimiento de manera diaria, sino más bien, de manera mensual sobre el saldo promedio que hayamos mantenido. En lo personal a mí me agradan más las cuentas que pagan todos los días, ya que podemos utilizar de mejor manera el interés compuesto a nuestro favor, es decir, hoy nos pagan nuestro interés, y si no lo tocamos y lo dejamos ahí invertido, mañana también nos pagarán intereses de ese dinero, y así sucesivamente, lo cual claro, nos beneficia mucho. Pero bien amigos, estas son las 5 cuentas y tarjetas de débito, que nos pagan por mantener nuestro dinero con ellos. Si te gustaría que hablaras sobre alguna plataforma en particular, házmelo saber en la cajita de comentarios, para que de esta manera podamos abordar todas las particularidades, que cada una lleva consigo, y puedas conocer todas sus ventajas y desventajas. Además, si ya cuentas con alguna de estas tarjetas, me gustaría muchísimo conocer tu experiencia también en los comentarios, porque esto ayuda a que la comunidad del canal, se pueda retroalimentar de mejor manera, y tome decisiones más acertadas con sus finanzas personales. Y bien, antes de despedirme, recuerda que GBM Plus, el broker de la casa de bolsa más grande e importante del país, te está regalando tu primera acción, para que comiences con el pie derecho, tu vida como inversionista. Lo único que tienes que hacer, es abrir tu cuenta a través de tu computadora o celular, registrar este código en la sección de referidos, y fondear tu cuenta, solo con 100 pesos y listo. En un plazo de 30 días, Grupo Grusatil Mexicano, te depositará una acción con un valor de 250 a 350 pesos, completamente gratis. Así que ya no hay pretextos, para que te conviertas en todo un inversionista, en la bolsa de valores. Pero bien, como siempre, recuerda que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro, es de no haber invertido antes. Así que, te veo en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. En cada lugar.